Por que no quiero que te vayas de mi cristal Por que no copias tan partes de mi, mi amor Escribita la canción que es para ti Yo quiero decirte hoy en esta canción Que tú me vas a hacer falta Cuando tú te vayas de aquí, mi amor, me vas a hacer falta Y por eso yo te quiero decir que me vas a hacer falta Cada día no voy a poder dormir, tú me vas a hacer falta Que sin ti no puedo vivir Si ti no puedo vivir, si ti no puedo vivir Cada día yo pienso en ti Si algún día tú me vas a dejar Si no, yo no digo que pase eso más Mi mente está pensando en ti Diciéndole al Señor que pide de ti Para que ese amor tan inmenso que siento por ti Y dure para siempre Tú me vas a hacer falta Te amo, mi amor Me vas a hacer falta Si te vas de mi lado Me vas a hacer falta Cada día le adoro al Señor Para que tú te pides Solo para mí No voy a hacer falta No voy a hacer falta Cada día le adoro a mi Señor Porque te pide a mí Te pide a mí Y no sé por qué Cada día cuando te miro Mi alma se pone alegre Mi corazón siempre feliz No digamos que el cuerpo Como se siente estar contigo Yo te amo Yo te amo, yo te amo Este día que te conocí Ni de acuerdo cuando me dijiste Que sí, yo te amo Te amo con el corazón Y lo que siento por ti Sale del corazón No dudes de mí, mi amor Que yo te amo a mí Te he perdido de frente A través de esta canción Te he perdido de frente Con mi corazón No me vas a hacer falta Si tú te vas de mi lado Oye, mi amor, no te vayas No te pido de estar esperando Siempre con los brazos abiertos Eres mi handbrake Forever Te despundo de mi corazón Trae un castro te canto esta canción Me va a hacer falta